Hola, ¿qué tal? El día de hoy te voy a ayudar a restaurar tu tarjeta de memoria de tu consola GameStick y a resolver el infame problema de no señal o loading, cargando o que no carga los juegos. Vamos, que no arranca tu consola. En este video vamos a solucionar el problema si tu placa tiene el modelo XY-V3-2023-2028. Primero que nada vamos a identificar si tu consola realmente tiene un problema o hay algún tipo de error de conexión o algo por el estilo. Tenemos ya un video donde te indicamos cómo conectar tu consola, entonces te vamos a dejar por aquí una etiquetita y si la estás conectando correctamente y sigue sin darte señal, entonces vamos a hacer en dos minutitos unas comprobaciones que también tenemos un videíto, te recomiendo verlo para descubrir si realmente tu consola tiene algún tipo de problema. Si ya hiciste correctamente todos estos pasos y la consola sigue presentando el problema, entonces sin duda alguna el inconveniente está en tu tarjeta de memoria. Para descubrir qué sistema operativo le queda a esa tarjeta de memoria y podamos ayudarte a repararlo, vamos a tener que saber el número de modelo que está impreso en la plaquita que está dentro de tu consola. Es sumamente sencillo abrirla, también tenemos un tutorial para ello que te vamos a dejar por aquí para que estés ahora sí convencido y 100% seguro que el problema está en tu consola y qué modelo tiene tu placa. Nuevamente, si tu placa tiene el modelo XY o XY-V3-2023-20-28, este video es para ti. Vas a necesitar instalarle el sistema operativo a tu tarjeta de memoria para que funcione a la perfección. Te voy a explicar rápidamente por qué suelen fallar si a lo mejor ya la tenías y funcionaba bien y dejó de funcionar o si la acabas de comprar y no te funciona. El problema es que este tipo de consolas, depende de dónde las compras, las tarjetas de memoria vienen con una calidad muy pésima, ya que son memorias a granel que valen a lo mejor 5 centavos y además las graban en grandes, grandes cantidades, en lotes muy grandes y pierden ahí control de calidad. Te digo, depende mucho del fabricante y depende mucho del vendedor. Ahora, si acabas de comprar tu consola, por favor, no te enojes conmigo, enójate con tu vendedor, enójate con quien te la vendió. ¿Por qué? Porque muchas veces y con justa razón me dicen, es que la acabo de comprar y no tengo por qué pagar más dinero. Estás totalmente en lo cierto. Así que si la acabas de comprar sin remordimiento, pon un reclamo y haz una devolución y que te regresen tu dinero y busca comprar tu consola donde al menos te den 6 meses de garantía y soporte de por vida a tu sistema operativo. Eso es lo mínimo que puedes esperar de cualquier vendedor. Ahora bien, si ya la tenías hace mucho tiempo y empezó a fallar, dejó de funcionar, o la acabas de comprar y el vendedor se desaparece, se esfuma o no te quiere dar el soporte y la garantía, es momento entonces de repararla. ¿Cómo vas a obtener el sistema operativo? Bien, bueno, hay dos maneras. Puedes obtener el sistema operativo y reparar tu tarjeta de memoria para dejarla funcionando bien, la misma tarjeta que tú tienes, o bien comprar una tarjeta de memoria de alta calidad que esté lista para usar. Nosotros tenemos ambas opciones. ¿Cómo lo vas a obtener? Bien sencillo. Tenemos aquí el enlace a nuestra tienda en línea, donde además de tener las consolas con los 6 meses de garantía y soporte de por vida a tu tarjeta de memoria, tenemos a la venta el sistema operativo en archivo para que lo descargues, o también tenemos la tarjeta de memoria lista para que la recibas y la coloques en tu consola. Aquí te vamos a dejar entonces la liga a donde puedes conseguir este sistema operativo. Evidentemente, si nos compras el sistema operativo, únicamente el archivo, te vamos a dar soporte para que se lo instales fácilmente a tu tarjeta de memoria y además tenemos un video tutorial paso a paso de cómo hacerlo. Y si decides comprar mejor la tarjeta física, evidentemente nuestra tarjeta que estamos manejando es de marca. Por ejemplo, puede ser Adata, puede ser Kingston. Entonces, con eso la tarjeta te va a durar muchísimo tiempo y además tu consola va a ir mucho más fluida. Y por si fuera poco, tenemos envío gratis a todo el mundo, simplemente revisa nuestro código de promoción que tenemos aquí abajo en la descripción para que puedas obtener tu envío gratis. Entonces, espero haberte ayudado. Ojalá, me daría mucho gusto que haya sido algún problema de conexión o bien que si te salió mal y la acabas de comprar, te hayan respetado tu garantía. Y si no, espero que podamos ayudarte a dejar tu consola funcionando a la perfección. Y comparte este video para las personas que tengan este problema con sus consolas, estén muy tristes, no sepan qué hacer con ellas, no las tiren a la basura. Repárenla, el precio es muy económico. Y nos vemos en la siguiente.